El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de labastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le bañaba los pies. Les enjugó, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado, comenzó a pensar. Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, Señor. Él le dijo, dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, besa a esa mujer. Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿Quién es éste que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí encontramos a Jesús, que ha sido invitado a comer a la casa de un fariseo, que es Simón. Vemos cómo Jesús no hace acepción de personas. Jesús intentó siempre, hizo lo imposible, por llegar a todos. En este caso, va a la casa de Simón el fariseo, pues con el propósito de poder llegar a tocar su corazón, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice que una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús, y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies, le secuó con su cabellera, los besó, y los ungió con el perfume. Tal vez aquella mujer ya había tenido un primer encuentro con Jesús, y aprovechando aquella ocasión, pues se deja ir. ¿A qué lugar? Era la casa de un fariseo. Los fariseos son aquellos que se apartan de la impureza, aquellos que se apartan, pues de lo impuro para no contaminarse. Imagínate la escena, aquella mujer que es una mujer de la mala vida, entra en aquella casa, no le importa, no le importa, pues todas aquellas normas de pureza, si era una mujer de la mala vida, pues no podía entrar en la casa de un fariseo. De seguro que había muchos más fariseos ahí, amigos de Simón. Sin embargo, no le importa, toma un frasco de alabastro, y se va a aquella casa, y se postra allí a los pies de Jesús. Dice, se puso detrás de Jesús, y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies, les enjugaba con su cabellera, los besaba, y los ungía con el perfume. Esto puede ser algo inadmisible para algún fariseo. Era algo que no estaba permitido. Y además era un escándalo para ellos que Jesús se dejase tocar. Aquello que la mujer estaba haciendo, era algo inapropiado para los fariseos. Sin embargo, Jesús, Jesús se lo permite. Viendo esto el fariseo, que lo había invitado, comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Jesús es profeta, y Jesús sabe quién es aquella mujer. Pero Jesús no huye de los pecadores. Jesús no tiene asco de nosotros. porque seamos pecadores. Jesús para eso se encarnó. Para eso vino al mundo. Para venir a buscar las ovejas perdidas, extraviadas. Para venir a perdonar nuestros pecados. Para sanar nuestro corazón. Claro que Jesús sabe quién es aquella mujer. Pero no por eso la va a rechazar como hacen los escribas y los fariseos. Jesús ha venido a sanar. Jesús ha venido por los pecadores. Y si al entrar a la casa de Simón, el corazón de Simón no se ha conmovido. Y el corazón que se ha conmovido es el corazón de esa mujer. Jesús la va a perdonar. Jesús la va a sanar. Jesús la va a liberar. Jesús obra en todo aquel que abre el corazón. Jesús hubiera esperado que el corazón de Simón hubiera sido aquel que se hubiera movido, aquel que se hubiera arrepentido. Pero no es así. Tiene que entrar una mujer de la mala vida en aquella casa para que Jesús pueda obrar y actuar. Jesús va a tocar el corazón ahora, intentar tocar el corazón de Simón y le dice, ¿Tengo algo que decirte? El fariseo contestó, Dímelo, maestro. Y él le dijo, Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, Supongo que aquel a quien le perdonó más. De alguna forma, esos prestamistas representan aquel que debe más, pues a esta mujer, a esta mujer que ha sido corrompida por el pecado, a esta mujer que dio rienda suelta a sus pasiones, ha pecado más, debe más. Y el otro prestamista, ¿verdad? Representa a Simón, que tal vez no ha pecado mucho, pero que sin embargo está lleno de orgullo, lleno de soberbia. Jesús les pregunta, ¿Cuál de ellos lo hará más? Y Simón le respondió, Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús les dijo, Has juzgado bien. Y luego le va a mostrar todos aquellos signos que aquella mujer ha mostrado ante la llegada de Jesús a aquella casa. Simón no ha dado aquellos atenciones requeridas por la educación. la educación dice que ha de acogerse con un beso, ha de darle agua para que se refresque los pies, para que se laven los pies, y ha de ungir con óleo su cabeza igualmente para refrescarse. Y Simón no ha hecho nada de esto, cosa que aquella pecadora ha tenido a bien hacerlo, y es lo que Jesús le va a decir a Simón. Besa a esta mujer, entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas, y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo, ella en cambio desde que desde que entró no ha dejado de besar mis pies, tú no ungiste con aceite en mi cabeza, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume, por lo cual yo te digo sus pecados que son muchos le han quedado perdonados porque ha amado mucho, en cambio al que poco se le perdona poco ama. Aquella mujer aquella mujer le han sido perdonados sus muchos pecados, por eso es que puede amar mucho, aquella mujer ha reconocido, ha recibido la gracia de parte de Jesús porque ha abierto su corazón, aquella mujer reconoce sus muchos pecados, y por cuanto ha reconocido su pecado, pues sus pecados quedan perdonados, y al ser perdonada aquella mujer puede amar mucho, en cambio Simón, Simón no es capaz de reconocer sus pecados, Simón no puede amar porque no puede experimentar que su pecado ha sido perdonado porque no ha sido capaz de reconocerlo, hermanos, si nosotros reconocemos nuestros pecados, si nosotros dejamos a la gracia de Dios actuar en nosotros, nos daremos cuenta que necesitamos ser perdonados, no es que Simón no tuviera pecados, sino que no abrió el corazón para poder reconocer que realmente en él había muchos pecados, nosotros tenemos muchos pecados, y necesitamos abrirnos a la gracia de Dios para reconocer que realmente hay pecados, de que hay pecado, hay pecado, pero como no dejamos sobrar a la gracia de Dios, pues podemos pensar soy un santo, o estoy más o menos, el que es pecador es el otro, yo no, que quiere decir eso, que no deja actuar a la gracia de Dios, no es que no haya pecado, porque cuando cuando abrimos el corazón reconocemos de que hay pecado y mucho y mucho pecado, cuando la gracia de Dios trabaja en nosotros reconocemos que que no no somos nada, no somos nadie, que estamos heridos, que estamos oscurecidos en las tinieblas, que importante es la humildad, la sencillez, para poder reconocer nuestros pecados, y al reconocerlos nos arrepentimos, y al ser perdonados, podemos amar mucho, porque reconocemos que hemos sido amados mucho, que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados, limpiados, y purificados, dice que luego le dijo a la mujer tus pecados te han quedado perdonados, los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos quién es este, que hasta los pecados perdona, Jesús le dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete, vete en paz, Jesús entró a la casa de Simón, y la que salió perdonada, justificada, fue esta mujer de la vida mala, esta mujer pecadora, resultó ser la perdonada, resultó ser la agraciada, cuando tal vez los que hubieran sido agraciados hubieran sido los fariseos, ellos no se convirtieron, ellos no reconocieron, la presencia de Jesús, la presencia de Jesús hermanos, siempre nos hace reconocer nuestras faltas, nuestras impurezas, nuestros pecados, pero el fariseo no se abre a la gracia de Dios, el fariseo más bien desprecia al pecador, el fariseo se salva a sí mismo, el fariseo dice gracias padre porque no soy como ese pecador, porque no soy como esa pecadora, el fariseo se siente salvado, se salva a sí mismo, Dios no puede obrar, Dios no puede perdonarlo, Dios no puede salvarlo, porque su corazón está endurecido, enseguecido, piensa que no bebe, piensa que no hay pecado, piensa que es un santo, piensa que los demás son los pecadores, qué tristeza ¿no? que habiendo Jesús ido a la casa de Simón, Simón no, no se haya convertido, no haya sido tocado, y más bien fue esta mujer que ni siquiera estaba invitada a aquella casa, ella entró, de improviso se metió, con ganas de haberla sacado, yo creo todos los fariseos, pero se sentían apenados por Jesús, no la sacaron, Jesús les habla al corazón, a través de ella, fue un instrumento que Jesús usó, pero sin embargo, no fueron tocados, fue la mujer, la tocada, la perdonada, la salvada, hermanos, que no nos pase lo mismo que a Simón y los demás compañeros, que no nos pase lo mismo que por sentirnos muy santos, sentirnos muy buenos, sentirnos justificados, Jesús no pueda obrar y actuar en cada uno de nosotros, que podamos ser perdonados de muchos de nuestros pecados, para que al igual que esta mujer podamos amar mucho a Jesús, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que Dios te bendiga hermano abundantemente, bendiciones.